Nos encontramos en la Reserva Natural Privada Baracayú, a aproximadamente 250 kilómetros de Asunción, desarrollando el campamento Paraguay-Mastiaguareté, dejando huellas. Estamos muy felices de recibirles a los chicos del área de amortiguamiento de la Reserva Maracayú. La visita de ellos y el hacer este campamento acá dentro de la Reserva Maracayú es realmente muy importante porque en este lugar estamos conservando de manera única todavía ejemplares de Yaguareté. La biodiversidad de Maracayú es muy grande y forma parte de uno de los últimos remanentes de bosque atlántico de la región oriental. En estos días estuvimos desarrollando temas como biodiversidad, cambio climático, comunicación e incidencia. También estuvimos realizando actividades al aire libre como observación astronómica, observación de aves, fototrampeo y recorriendo los diversos senderos que tenemos acá en la Reserva Natural del Bosque Maracayú. Aprendí un montón de cosas. Aprendí sobre el cambio climático, lo que genera el cambio climático, lo que como afecta a la sociedad. También aprendí sobre Yaguareté. Es un mamífero que está en peligro de extinción y que dentro acá en la Reserva Natural Bosque Maracayú contamos con dos individuos. La experiencia que viví en este campamento en la Reserva de Maracayú fue una experiencia muy agradable. Conocí nuevas personas, hice nuevos amigos. Aprendí sobre el Yaguareté, también sobre la fauna y flora de este maravilloso lugar. Mi experiencia en el campamento fue muy buena, la verdad. Aprendí muchas cosas sobre las cuales no tenía conocimiento, una de ellas, del Yaguareté. También estuvimos observando aves y hablando mucho sobre el cambio climático, sobre el impacto que éste genera sobre nuestro mundo, entre otras cosas.